Hey, muy buenas a todos, puncho seguidores y puncho seguidoras, y bueno, hoy vamos a hacer una parida bastante grande, que va a ser el unboxing de Doritos A Madre mía Oye, estamos tontos A ver Doritos A También hay Doritos B, que son Red Hot Chili Chicken Y bueno, si os gusto este unboxing, darle a like Y si queréis recibir vídeos míos cada semana prácticamente, podéis suscribiros y luego esta parte de los favoritos comentad Y bueno, hasta el próximo unboxing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!